Paché, y ahora la rueda, porque ya llegó el guapo, el guapo, el caballo, y mótate, y mótate, y mótate, y mótate, y mótate mi caballo, y mótate mi caballo, y mótate mi caballo, y mótate mi caballo. A ver, vamos a pedirle a toda la gente que haga una rueda grande, una rueda grande, 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 compadre, porque ya llegó. A ver, los novios, vamos a hacer una rueda grande, toda la gente bonita. Primo de mi caballo, primo de mi caballo, primo de mi caballo, primo de mi caballo, taca, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Barre. Pero, Barre, 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 Barre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, me voy a volar. 1, 2, 3, 4. Ahora, ahora, ahí es que sigue. ¡Ey, que pasó, se fue el viejo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Oh! Y borde, 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 borde. Borde, borde. ¡Borde! ¡Abre! ¡La que sigue! ¡La que sigue, Barre! Borde, Barre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eso es de 8 cilindros, compadre, es de 8 cilindros. Uno, dos, tres, compadre, nada más. Y lo vean el caballo. Y lo vean el caballo. A ver, ¿quién aguanta más? Dale, amigo Betancourt, dale, amigo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pie, caballo! ¡Al menos vino! Oh, caballito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquantelio! ¡Aquantelio! ¡Gracias! Ah, dale, 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 dale. Y ese tarito. Ah, a ver quién agarra, el novio. Y quién se lo va a ganar, para Borrego, Borre, Borre, sácamele una vuelta ese toro. Y tenemos el toro de la ganadería. Y tenemos el toro de la ganadería. ¡Porque se toro está bien bravo! ¡Ay, María Príncipa! ¡Ay, ay, ay, María Príncipa! Aquí tenemos uno que nos va a tarear acá dentro, Diego. ¡Ay, ay, ay! ¡ECá 29, 31, 31, 32, 32, 32, 38, 39, 40, 40, 39, 40, 41, 41, 42, 34, 46, 40, 41, 42, 44, 43, 41, 42 inoce, 40, 41, 42, 45. ¡Sigue! 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 ¡Miren el aplauso! ¡Miren el aplauso fuerte! ¡Que se escuche! ¡Húndale! ¡Las palmas de todas las personas! ¡Sigue! ¡Y sigue compadre! ¡Sigue! 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 ¡Si se escuche! ¡Sigue! ¡S不能ać! ¡Mire! que el héroe nació en un rancho, tiene sangre de tierra caliente. Por Cortállas y San Luis Misurí, por Oklahoma, Nebraska y Chicago, el flamenco le ha dado el orgullo y el prestigio de caballeralco, en sus rezos le pide a la Virgen, que sus hijos le sigan los pasos. Como amigo, yo sé que es amigo, y le tiende la mano a la gente, pero es más, si no beso el muchacho, si lo buscas, también es valiente, de guerrero y nació en un rancho, tiene sangre de tierra caliente. Y avanzamos con los carrinos, compadre, con toda la gente bonita, que nos acompaña de Iparipo, de Santa Teresa, con Sol de Arena, compadre. Allá va la Rosita de Parancio, que nos está solicitando el tema de Flora Hermosa, muchachos. Por eso nos vamos a conocer, hola viejón, para todas las nobles hermosas, el vuelo se llama Cruzando Cerros y Arroyos, el venido para verte, y suéltame la viejón. Cruzando Cerros y Arroyos, he venido para verte, y suéltame la viejón. Porque sí, traigo mi ropa bojana, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías mi correspondidad, por mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perjuma de arroz, que ha nacido para mí. Acércate un pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Buena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perjuma de arroz, que ha nacido para mí. Acércate un pecho al mío, abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Cállate un pecho al mío, abrázame que hace frío, y así luces. Ayer encontré mi primer amor Y fueron los desengrañosos que mandaron a mi ilusión Corazón que le más para nunca volver No me digas adiós Como él Vía a mi albó porque el ranchito que fue De mi vida ilusión Al hallar los ojos de lo que me embrujaron por su mirar Si nunca me hubieras visto No me digas adiós De mi vida ¡Ale gente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!